¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo cuento especial de la Casa de los Cuentos de Pinipón. Hoy vamos a leer Caperucita Roja y el Lobo. Pero cuidado, que como estamos en el mundo Pinipón, vamos a cambiarlo un poquito todo y vamos a divertirnos mucho. Hoy os presentamos Caperucita Roja y el Dragón. ¡Vamos allá! Y no os olvidéis, si os gusta, dadle a like y haremos más. Era así una vez que se era, y a lo mejor no era, una Pinipón con un pelo muy bonito, que vivía con su madre en una pequeña casita del Bosque de Pinipón. ¡La lara lara larita! ¡Ah! ¡Jolines! ¡Otra vez los pájaros! ¡Mamá! El problema es que nuestra protagonista y su madre vivían en una parte del bosque de Pinipón que estaba llena de pájaros enormes y muchos otros animales fantásticos. Y muchas veces en su pelo caían, como diríamos, regalitos. ¡Mamá! ¡Mi precioso pelo! Pero ningún problema, porque la abuelita de la Pinipón se enteró y rápidamente, gracias a la ayuda de una Pinipón y su moto, le envió un regalito precioso y muy útil. ¡Mamá! ¡Ha llegado el regalo de la abuelita! El regalo resultó ser una caperucita roja, muy bonita, que le sirvió para proteger su pelo de las inclemencias del bosque. Y además es preciosa. ¡No me la quitaré nunca! Y a partir de ahora, todo el mundo me va a conocer como caperucita roja. ¡Mamá! ¡Mira! Para agradecer a la abuelita este regalo tan fantástico, la madre envió a su hija con una cestita llena de las cosas que más le gustaban para comer. Madalenas, zumo de arándanos y croquetas. ¿Croquetas? Sí, croquetas. Ah, vale, pues croquetas. ¡Me voy, que no llego! ¡Larita! Espera, caperucita. ¿No te ha dicho nada tu madre algo muy importante sobre cómo caminar en el bosque? ¿Eh? No me acuerdo. Pienso un poco, a ver. ¡Ah, sí! Que no me desvíe del camino y que no le haga caso a los desconocidos. Y ese es un consejo que no debéis olvidar nunca, queridos espectadores. ¡Es... ¡La, la, 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 la! ¡Que se va! ¡Vamos a seguirla! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! El camino a casa de mi abuelita sigue por aquí. Pero de ahí es el otro caminito, que parece más cortito. ¿Verdad? Es un camino precioso. Yo que tú... lo cogería. ¿Sí? Pues mira, voy. ¡Espera! Que aún no te he contado nada. ¿Qué me quieres contar, dragón? ¡Soy una dragona! ¡Uy! Perdón. Pues te quería preguntar a dónde ibas, que cómo te llamabas y te quería convencer de que cogieras el camino más largo. Me llamo Caperucita, le llevo croquetas a mi abuelita y voy a coger el camino largo que por un día que puedo ir por el bosque sin mancharme el pelo, ¡quiero aprovechar! ¡Adiós! Lo fácil que ha sido. Me ha dolido hasta a mí. ¡A casa de la abuelita! ¡Un monstruo! ¡Aaah! Bueno, no me ha dado tiempo ni de asustarla. ¡Uy! Que viene la otra. Hoy voy a cenar un montón. Me voy a disfrazar. ¡Hola, abuelita! ¡Uy! ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Esto! Son para verte mejor. ¿Y qué hocico más grande tienes? Son para olerte mejor. ¿Olerme? ¿Y para qué quieres olerme? Pues... ¿Para lo mismo que tienes esos dientes tan grandes? ¿Esos cuernos y esas alas? ¡Niña! ¡Dame las croquetas! ¡Anda! ¡No eres mi abuelita! ¡Eres la dragona! ¿Te has comido a mi abuelita? ¡Aaah! ¡Abuelita! ¡Estás viva! ¡Sí, cariño! Solo un poco asustada. Pues claro que no me he comido a tu abuelita, niña. Solo quería que me invitarais a merendar. Estoy muerta de hambre. ¡Y estoy muy sola! ¡Aaah! ¡Aaah! Abuelita, ¿qué hacemos? ¡Te propongo un trato, dragona! ¡Aaah! ¡Dime! Está claro que esta nieta mía necesita una amiga que le acompañe cuando vaya por el bosque. Así que me la vigilas. Y de paso, no estás tan sola. ¡Hecho! ¡Guay! Pues anda, quítate ese trapo de la cabeza y vamos a merendar. ¡Vaya panda de locas que tengo aquí! Y colorín colorado, este cuento ya ha cambiado. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos! ¡Adiós!